Hola amigos, todos juntos contra la anemia la sangre de cualquier animal tiene gran poder para combatir la anemia, al ser un alimento muy rico en hierro, ofrece 15 gramos de proteínas de alta calidad por cada 100 gramos que se consuma de ese alimento, además, posee más porcentaje de hierro que el hígado y las carnes rojas, como si fuera poco, es de fácil digestión y de bajo costo, aquí una receta para prepararla en casa, lave la sangre que ha comprado en el mercado en un colador y quitele las impurezas. Cocínala en agua hirviendo hasta que coagule. Una vez cocida, la vuelve a lavar, la enfría y la pica finito. En una sartén, prepare el aderezo. Caliente aceite vegetal, agregue cebolla roja y cebollita china picada, sal, pimienta, comino, orégano, ajo picado y pasta de ají amarillo. Cocinar el aderezo a fuego bajito hasta que este parezca que está cortado. Al aderezo, agregar la sangre previamente picada, póngale hierbabuena al gusto, un gran chorro de fondo de pollo, más ají amarillo y otro poquito de cebolla china. Servir generosamente. Se puede acompañar con un par de yukitas ancochadas. Provecho. Eso eso eso, fue todo amigos. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.